Al desmontar de la vida ya cuando me lleve Dios Y con el último adiós iniciaré mi partida La daré por concluida testimoniando en mi pluma Y sin condición alguna solo desea quien canta morir En su tierra pampa tapado con pasto pura Esta tierra que me viera nacer, crecer y vivir También me verá partir y hundirme en la cementera Cuando el destino lo quiera y sin vemencia ninguna Me iré a cantar a la luna, llevaré solo mi estampa a mi cuerpo Estaré en la papa tapado con pasto puna De allí seguiré cantando a las gentes de este suelo Desde una estrella en el cielo los seguiré acompañando Me escucharán guitarreando en noches de clara luna Y si alguien creo oportuno llevar flores al que canta mi cuerpo Estaré en la papa tapado con pasto puna A la sombra de un caldén Quiero descansar en paz Y ya en la inmortalidad encontrarme con pincel Él ha luchado también desde que dejó su cuna Y mi pasión que hoy acuna El grito de su garganta me hace Quedar en la papa tapado con pasto puna